En el municipio de Télez fueron detenidos por la policía municipal dos hombres y dos mujeres señalados de robar dinero y una pistola del establecimiento denominado la Hacienda Betancur del municipio de Atempan, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público también por portación legal de arma de fuego, mientras que un quinto sujeto huyó a bordo de un colectivo. El hecho se registró pasando las 16 horas de este martes cuando los presuntos zampones amagaron luego de comprar un kilo de maíz morado a Melitón Betancur, dueño del negocio. Lo que más le dolió, según vecinos, fue el robo de su pistola que la tenía para defenderse. El comercio está ubicado a orilla de la carretera federal dentro del centro de Atempan y la policía tras el reporte pidió el apoyo a Teteles. Los detenidos dijeron ser originarios del estado de Hidalgo y viajaban a bordo de un pointe rojo con placa de circulación MXM-3657 del Estado de México. El comercio está ubicado a la carretera federal dentro del centro de Atempan y viajaban a la